No me va a hacer el racuno a mí. No quiero la cámara. Míralo, míralo. Tenía sed. ¿Eh? No, sí ya tenía sed. Los está aquí afuera con la calor. Sí, dice que duermen de día y no sabía. Hoy salen más de noche. Con razón en la noche y no deja dormir. Sí, porque es en la noche cuando salen. ¿Qué le pasaría a su mamá? ¿Y dónde lo encontraron? ¿Dónde la cartera, verdad? Ella se lo encontró. Se salió de por ahí. Se lo estaban comiendo las moscas. Ya estaba bien de velucho. Sí, pues sin comer y la cago. ¿No es eso? ¿No es eso? Mira. Pero ya se la cago.